O sea, yo no puedo hacer nada Si me cambian el portal de wave Instantáneamente me están metiendo Un portal de tepeo Un portal de teletransporte de mierda, tío Y que no puedo ni reaccionar, ¿sabes? Me acuerdo que ahí morí un montón de veces, tío Qué rabia Lo había sido un fluker desde cero, pero perfectamente Hola, boca ¿Eres boludo o eres boludo? Por preguntar, ¿eh? Your mind Tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Qué buenas canciones tiene Extruller, ¿eh? Tú, tú Tú, 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 A ver A ver volvemos a lavarte con lag lag, vete si no, te gusta Q1 4 en 6 con secret wave, oh que épico vamos a ver no quiero morir por el bug piensa Riaxus ahí estamos vamos, o sea me gusta más no quiero morir por el bug no quiero morir de ser gilipollas así que GG veis os dije que era un momento que me ha costado dos intentos el primero que me ha hecho es el 60 y pico y este ya está, era un momento GG peace ¡Suscríbete al canal!